Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Este es el episodio número 6, si no me equivoco. Está conectando esto, pero como estoy con el wifi de mierda, antes de nada me voy a bajar el volumen un poco. Un poquito menos, vale. Pues me ha costado un poco la vida conectarse, lo cual no entiendo por qué hay que conectarse, la verdad. Pero bueno, ¿qué os está pareciendo el juego? A mí me está gustando mucho. Vamos a continuar partida, que lo dejamos entrando a una nueva zona, a esa zona, guarida de contrabandistas. A ver qué tal se nos da y qué nos depara. Voy a empezar a ser un youtuber de éxito hoy, así que tengo que pedir likes. Cuando lleguemos a 100 likes, subo un vídeo de hacks del Bioshock para lo de piratear, porque como bien sabréis, soy Jesucristo, os hago genial. Así que nada, poquito más que contaros. Aquí había una cosa que tenía que recargar, que es esto. Y esto también tenía que recargar. Y nada, vamos allá. A ver qué nos depara. Aquí hay mucho agua, así que seguramente nos venga bien... Un flashback. Así que seguramente nos venga bien el Héctor Rayo. Seguramente ha pasado algo ahí. Porque ha habido como un derrame de algo, pero... Yo no me he dado cuenta. A ver qué dice Atlas. ¿Qué hacía ese ruido, tío? No me acuerdo. No hay nada, tío, por ningún lado. ¡Vaya basura! ¡Eh! Vale. Esto es por si morimos. ¿Vosotros creéis que moriremos? Yo creo que no, pero bueno. Ah, mirad, aquí está. Vamos bien con estas cosas, ¿no? A no ser que tengamos que cambiar esto por algo. Incineración. Diana de seguridad y telekinensis. Telekinensis. ¿Nos ponemos telekinensis? Sí, por si acaso. Who knows. No, el vino no me acuerdo lo que hacía, pero no me apetece, la verdad. Telekinensis no, el Héctor Rayo. Déjame el Héctor Rayo. ¡Eh! ¿Y esto para qué servirá? Seguramente sirve para algo. Acordaos de que tenemos aquí la camarita de fotos para hacer fotos a cualquier cosa, ¿eh? ¡Mierda! Creo que también le podemos hacer fotos a las torres, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. ¡Hostia, cuántas cosas, tío! A ver. Vale, el alcohol nos da vida, pero nos quita... Hostia, me marea, ¿eh? Madre mía. ¿Dónde está la torre? ¿Podemos hacer una foto? Ah, pues sí, sí que podemos. Curioso. ¿Nos dan algo? Daño aumentado. Las torretas son vulnerables a la electricidad y a la munición perforante. Vale, pues la pirateamos. Tenemos un automático, pero para... Para esto no, ¿sabéis por qué? Ya esto es algo muy sencillo. Que no nos va a costar nada, ya veréis. Porque ponemos esto aquí... A veces soy hasta yo más rápido que las cosas estas en aparecer. Y nos falta un horizontal más, que va a ser nada más y nada menos que este. Y ya estaríamos. Perfecto. Vamos a escuchar esto. Peach Wilkins. ¿A Peach? Nos la hemos cargado, ¿no? Destripando... Hostia, había entendido penes. ¿Cómo? Vamos a ir. Con él en su planta de procesado de pescado a las 11. Y que yo, con un par de muchachos... Eh, no es que las cosas puedan empeorar mucho más. ¿Por qué hay tanto alcohol por aquí, tío? Objetivo con pila. La plataforma de submarinos, ¿eh? Aquí debe estar... Atlas. Vamos a encontrar a Atlas, tío. Cuidado, ¿eh? Te has divertido, pero ya basta. Uy, Andrius. Usas ese botón, descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. Queremos el... El enemigo de Andrius, ¿verdad? Porque es el malo, tío, ¿no? Esto nos da... Sí. Andrius es el malo, así que nos da igual. La verdad que pulsa del ESO porque queremos salvar a Atlas, que nos ha estado ayudando todo este tiempo, así que... A Andrius que le jodan. Ahí no hay nada. Vamos a seguir por aquí. Lot e hijos. Es lo que pone ahí, supongo. Tío, no se ve una mierda, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Voy a investigar, solo por si acaso, y no por otra cosa. No, gracias. No me gusta el col. Por aquí no hay nada. Por aquí abajo. Me da, tío, aquí sí he callado. Vamos a escuchar. Frank Fontaine. ¿Qué pasa? Está bastante perjudicada, desde luego. Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración. Pero no está totalmente chiflada. Me va a hacer ganar tanto dinero que a mi lado Ryan parecerá un repartidor de periódicos. Solamente necesita un... Ahí va. He cortado la grabación, tío. No sabía que Atlas nos iba a hablar. Bueno, vamos a... Abrir la escotilla o lo que sea. Y vamos a conocer a Atlas en persona, ¿no? O eso es lo que yo espero, vaya. Lo que yo... Creo que puede pasar. Y Andy O'Reya nos ha dicho que no lo hagamos. Pero nosotros lo hacemos. Cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿Ese es Atlas? Hostia, cuidado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No me jugas! Voy a hacerle la foto. ¡Eh! ¡No, tío! ¡Que se cargan al Atlas! ¡No, tío! Vale, ahora hay que... Hay que ir por esta zona, ¿no? Sí, por lo que estaba descubriendo ya. Pero, ¿qué cojones? Si no se ha stuneado nada. Ahora... Eh... Esplanificación. Los hermanos de la especie de daño se pueden usar como botiquines de primeros auxilios. Cuidado, ¿eh? ¡Hostia! Mierda, hemos hecho foto, tío. Queda uno más. A ver, este sí creo que le puedo hacer una foto. Le había aumentado al 3. Cuidado, ¿eh? O sea, que ahora mismo te destopo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Mierda, mierda, mierda! A ver... Eso atraviesa la... Atraviesa los agujeros, ¿eh? Cuidado. Ah... ¿Por qué? Ah, vale. Ya no me quedan más... Dices... ¿What? ¿Me cargan una araña también? A ver, explica la araña, ¿no, tú? Sí, sí, está muerto, pero... Yo no me lo esperaba ahí, ¿sabes? Mira, órgano, que me sirve de botiquín. En plan, tengo proyectiles... De la pipa a tope. Voy a empezar a usarlo, ¿ok? Esto ya... Esto ya lo hemos hecho. No me he cogido el de incineración, y el de incineración me vendría bien para todas estas cosas, y seguro que para eso también. Vamos a cogerlo ahora. Pero, ¿qué coño? No me jodas. Me acabo de perder. Me lo acabo de perder, tío. ¿Por qué me he girado cuando ha explotado? Como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo... O eliminarlo. Andrew Ryan es un hijo de puta. Te acabas de cargar... A la familia de Atlas. A Moira. Voy, eh... Bro. Mirad, la jeringa ahí me viene bien. ¿No están los cadáveres por ahí o qué? Tío, me hubiese gustado mirar en plan el... Otra jeringa. Gracias. La explosión, tío. Ver cómo explotaba, ¿no? Girarme, que haga pum y que me gire y ya estaba todo explotado, ¿sabes? Pero bueno. Es lo que pasa por... Tío, lo veo sin querer. Porque lo que quería era ir a girarme... A cambiar el... Mis mierdas estas, tío. Tengo que ir por aquí, ¿no? Nos vamos a Arcadia, ¿eh? Que es Arcadia. Que alguien me lo diga. Que es Arcadia. Que es Arcadia. No es la ciudad, ¿no? Porque la ciudad se llama... ¿Cómo se llamaba la ciudad? Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado el nombre de la ciudad. ¿Para qué es la batería? Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Que hijo de puta de Andy, güey. Cuidado, ¿eh? Se viene... Se viene... Se viene una persona... Un poco hija de puta. ¡Eh! Que chulo esto. Jardín de té. Hostia, hay lápidas. Ya no es tan chulo. Ostras, me estás vacilando. Esto es grande. Esto es muy grande. Estoy grabando, ¿no? Sí. Esto es muy grande. Pues nada, vamos por aquí a ver. Nuevo objetivo. Dirígete a la estación de metro. ¿Para qué es el keroseno y la batería, tío? Ni idea. ¡Eh! Mitógeno líquido. Ametalladora. Antipersonal. Pegamento. Manguera de caucho. Esto huele a que... Vamos a poder... Craftear cosas. Minas de proximidad. Madre mía. Sí, sí. Esto huele a que vamos a poder craftear cosas. En serio. Nada, vamos a seguir para adelante, pues. Mira el jardín de té. ¿Pasa algo si me caigo aquí? No. No sé para qué va a servir todo esto, de verdad. Vamos a escuchar. Viendo fantasmas se llama. McDonald's. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. Fantasmas. Sí, sí. Tú ríete. Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un poco de mamón se transmiten a otro a través de las muestras heréticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. Nosotros también vemos fantasmas, ¿eh? Míralos. Creo que no están pasando. Guapos. Mirad cómo se besan. No necesito... No puedo llevar más botiquines. Dietters on a club. Vamos a esperar a que acabe esto. Eh, ¿qué me han tenido? ¿Quién es Atlas? ¡Eh! ¿Quién es Atlas? Porque hay carteles de quién es Atlas. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped. Y después de que éste se alimente, provocamos la regurgitación y obtenemos una producción... No tiene pinta de que podamos ir por aquí. Bueno, pues vamos hacia donde tenemos que ir. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Que nos marque esto. Contén dice... Paciencia, Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer ospanato, Littlefield. ¿Qué se resolverá ese problema? ¿Qué es eso? Escucho muchos pasos. Tengo miedo, loco. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes? ¿What? Bro. Necesito hacerte una foto. Quiero esto. Mira que hay muchas armas. Tío, ¿habéis visto una sombra? Loco, esto me está dando mucho mal rollo, eh. Vale. Vale. Creo que puedo aquí. Tengo que ir por las escaleras, pero yo quiero investigar todo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Splitzer Houdini. A ver, daño aumentado. Son vulnerables a la munición antipersonal. ¡Qué mal rollo, ¿no? Os va a parecer si tienes huevos. No lo he matado, ¿verdad? No tiene pinta de que lo puedas matar. Trastero. ¿Qué pedo que...? ¿Le puedo hacer otra foto? Ah, a ver si. ¡Está muerto! ¡Eh! ¡Lleva esa máscara! Dios, casi me revienta. Casi me revienta con un par de hostias de esas de fuego, eh. ¡Madre mía! Splitzer Houdini. No me esperaba yo... Cosas nuevas. Me voy a poner en cindazos. No sé por qué, pero... Pero lo veo. A ver... Arcadia. Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo. Salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo de... Me he picado ahí, perdonadme. Luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta. ¿No debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay... Empecé a discutir con él. Hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita... Es un hipócrita en paro. No te haré daño. Solo quiero ver qué hay dentro. Te rasgaré entero. ¡Ay, ay! ¡Hay que no ir! ¡Por Dios! ¡Qué insalubre! ¡No se va! Yo quería hacerte una foto, tío. Estás muy lejos. ¿Se da todo Splicer Houdini? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Splicer Matón. ¿Esto es nuevo, no? Son monedades de munición antipersonal. ¿Pero eso qué es? Múltiples sujetos. Ah, es un escupeplomo. Por el amor de Jesucristo. Jeringa vacía. ¿Esto ha tenido hace...? Sí, sí. Esto... Esto huele a que... A que en algún momento vamos a poder... Construir cosas, tío. Claro. O para mejorar, o no lo sé. Pero huele a... A que sí. A que se van a poder hacer cositas. Vale, hay que ir por ahí. Pues investigamos por aquí primero. ¡Vamos! Tío... Tío... Automático. Porque me das pereza. Lo siento. ¡Eh! Aquí hay algo interesante. Jeringas. Podría... Estaría bien, ¿no? ¿Esto para qué es? ¡Ah! Y traje de líquido y napalm. ¿Sirve para cambiar... Para algo de esto? No. Bueno, lo entiendo. Están disparando, tío. ¿Es un escupeplomo? Ah, no. Es un matón. Métale para aquí. Mátale, mátale, mátale. Muy buena. Coño. Vamos a piratearlo. Hacía mucho que no pirateábamos. En plan... Mucho. No sé si me explico. Piratear mucho. Esto nos viene bien. Bien. El... 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 El Bioshock está siendo un exitazo, ¿eh? Está haciendo... Likes... Sin incluir los míos, ¿eh? Porque ya me doy like a mí mismo. No os voy a mentir. ¿Quién no lo hace, no? A lo mejor... Alguien no lo hace, pero bueno. Películas, ¿cuántas tengo? Solo tengo una. Vale. Ya tengo bastantes. Como para... Como para... No cansarme. Vale. ¿Me dejo algo por algún lado? No. Creo que no. Vamos a seguir entonces. Eh. Hay que ir para abajo, ¿no? Pues a ver qué puedo hacer. Ay, tío. Estoy gastando a lo tonto, de verdad, ¿eh? Ay, Dios mío. Estoy cubierta de sangre. Qué curiosa. Diciendo, ay, Dios mío. Estoy cubierta de sangre. ¿Y tú qué eres? Un esplizor matón, tío. No sé diferenciarlos. Pero bueno, como está muerto... Algo... De algo me sirve, pero... No es lo mismo, ¿sabes? Ah, coño. Iba a investigar esto de aquí. Aquí hay una tampa, ¿no? Te has muerto, bro. Ay, tío. ¿Por qué poquito? Para que subas. Eh... Eso suda. ¿Y cómo se hace para desarmarlas? ¿Ya está? Mmm... Vale, curioso. Película. Después de comprarme 20 películas, me dan una, ¿eh? Muchas gracias. Mmm... Ahí hay una caja fuerte. Antipersonal. Esto es un perro. ¡Es un gato muerto! Pobre gatito, tío. Porque hay un gato muerto. Madre mía. Hay demasiadas cosas, ¿eh? Hostia, pues automático. Je, je, je. A ver qué hay. Antipersonal, naval, mi casquillo. Vale, aquí ya hemos estado. Vale, perfecto. ¿Quién llora? ¿No hemos estado por aquí antes? No, pues hemos estado en una zona que se parecía. Perdido. Le doy una patada a una pala. ¡Eh, un cadáver! Pues cogemos el queroseno. Madre mía, tío. ¿Se puede ir por aquí? ¿Y no hay nada? Me extraña que no haya nada, ¿eh? Porque aquí hay... De todo en todos lados. ¡Hostia! ¡No, todo esto! ¡No! ¡No, todo Houdini! ¿Esto es una tienda? ¡Yo invent! ¡Yo invent! ¡Esto es nuevo! Vamos a piratear. Hay que ir para arriba, ¿no? ¡Mierda! Recuerda que esto se va a poner difícil a medida que vayamos avanzando. Bueno. No, a medida que vayamos avanzando, no. A medida que vaya subiendo la dificultad, lógicamente. Pero necesitamos... Pero necesitamos... Necesitamos... Necesitamos cositas. Necesitamos cositas, ya. ¡No! Cuidado, ¿eh? No me gusta... No me gusta fallar. Podemos poner esto aquí. Podemos poner esto aquí. Podemos poner este aquí. Y... Y... Este aquí. Y ya está. Vale, vale. Era más fácil de lo que parecía. Ah, ¿es para hacer estas cosas? ¿Qué? Mmm... ¿Qué? Perdón. Pues todavía no voy a fabricar nada. Estoy... Bastante bien. Me he hecho... Me he tomado un... Me he tomado un... Botiquín por si acaso encontramos alguno por algún lado. Porque solemos encontrar bastantes. ¡Ey! ¿Por dónde hay que ir? Hay que ir por aquí. Vale, pues vamos a ver qué hay por aquí. A ver... Un tirito... Cajón de almacenaje... ¿Y ya está? Me esperaba algo más top. ¡Eh! Un cadáver. No, me ha dado esto aquí. Pero aquí también debe haber algo, ¿no? Salida pone. Ostras, esto es demasiado. Esto de aquí hay demasiadas cosas. ¿Tú qué eres? ¡Eh! ¡Eh! ¡Un Big Daddy! A ver si me escupe plomo. ¡Rosy! Tenemos esto, tío. ¡No! Sí, sí. ¡Hola! Te voy a hacer una foto, antes de que lo mates. ¡Mierda! Little Sister, ¿por qué le haces una foto? ¡No! ¡A Little Sister! ¡No! ¡A lo otro! Pero bueno... Pero bueno... ¡A este! No me saques Rosy. Un escupe plomo, vale. ¿Dónde está? ¡Por Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué guapa eres, Rosy! ¡Coño! ¿Y la Little Sister? ¿Por qué se ha ido, tío? Aquí hay demasiadas cosas, eh. Esto es demasiado grande, tío. Me estoy volviendo loco. ¡Ah, no! Vale, vale, vale. Perfecto. Ya no estoy tan loco. Vamos bien, vamos bien. Esto se puede incinerizar, por si no lo sabéis. ¿Qué eres tú? No es matón. Vale, vale. Bien, bien. A ver. Nuevo tónico. Potencia deportiva. En los peligrosos tiempos que corren, nunca viene mal. Será algo más veloz. Eso es cierto. Desenfundar más rápido. ¡Anda! Eh, no lo... No lo quiero. Porque tengo esto. ¡Ahí va! ¿Qué vas, hijo de puta? Me he equivocado. ¿Se lo ha cargado una hostia? ¿Te lo has cargado una hostia? Ah, banco genético, mira. ¡Puta madre! No puedo bajar. Por ahí no bajo, porque si no no puedo volver a subir. ¿Dónde está mi Big Daddy? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Mantener. ¿Cómo vamos a grabación? 34 minutos. Tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Oto you invent. Seguera, demencia, muerte. ¿Pero de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño. Yo ahora la voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente. Y nosotros también debemos serlo. Andrew Ryan. Emprendedor desde nacimiento. ¿Vamos por ahí? Cuidado, ¿eh? Me voy a morir, me voy a morir y no quiero. Hostia, pero que hay torretas de todos lados, loco. ¿Qué es esto? Dólares. Que dejar de dispararme. Hasta luego. No me gusta ese sitio. Me voy. Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Tú qué eres? ¿No he estado aquí antes? ¿He venido a otro sitio? No, no, no. ¿Por qué no quepo por aquí? Tío, 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 tío. Se está viando demasiado. Por el amor de Jesucristo. Puf, 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 puf. No entiendo nada, ¿eh? Vaya locura de juego. Mucho horizontal por aquí, que no va a venir bien. Ya necesitamos un vertical, que es este. Y este de aquí. ¿Y dónde está? Vale. Ahora quiero saber, ¿se puede ir por aquí? Tengo lo de incineración, ¿no? ¿Servirá? ¿O el juego no es tan avanzado? No tiene pinta. No. Vale, a ver. Entonces, por aquí no es por donde he venido. ¿Por dónde he venido yo? No, en serio, ¿por dónde he venido yo, tío? No. Mis muertos. Está bien. Estoy muy perdido. Esto me viene bien. Vamos a escuchar películas. No me he podido creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del Dr. Steyman. Mira otro gato. Así no reconozco Rapture. ¿Por qué hay gatos muertos por ahí? Incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Poro. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Si reconozco, ¿inocentes? Por Dios, de verdad. La otra torreta dándome por el lado. Se repiten mucho los pirateos, ¿no? ¿O soy yo? ¿Qué he hecho? Este es el que necesito. A lo mejor al ser la misma cosa, pues... Es como que... Que les da igual que sea igual. ¿Cuántas cosas, tío? ¿Quieres dejar en paz, máquina? Ya me está disparando la otra, tío. ¡Madre mía! Esto está siendo un choward. Pero ahora estamos saliendo como más... A un mundo más abierto, por así decirlo. Que no, que vale. ¿Qué cuidas? Ahí no se puede, pues aquí. Pues tú aquí. Y aquí encontramos, como tú, aquí. Dale, pégale a la otra torreta, tío. Puedes pegarle a la otra torreta. ¡Qué vale, tío! Que está estuneada. ¿Me puedo sacar de la foto, aunque sea mía? Este es el sujeto... Oye, va, cuidado, que me como eso. Como es un sujeto aliado, no se puede. Vaya... Vaya puta mierda, ¿no? ¡Madre mía! Bueno. Vaya... Ahí me... O sea, yo estaba aquí... Y como un gilipollas he saltado ahí. Y ahí ha sido cuando todo se ha liado. Bueno, vamos por aquí, venga. Jardines Arcadia. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! Aquí es donde teníamos al... Al Big Daddy con nosotros. Rolling Hills. ¿Dónde coño está? Vale, no se puede piratear, tío. Bueno, aquí no es. ¡Eh! ¿Tú qué eres? Es un placer matón. ¡Toma! ¡No, hombre, no! ¿Qué? Madre mía. ¿Por qué hay tanto... ¡Eso! ¡Eso! Exacto, eso iba a preguntar yo. ¿Por qué hay tanto tiempo me importó la política? Pero es solo una cosa que usan los hombres para matarse entre sí. He acabado con todo eso. Solo quiero volver a ver el sol. Curioso. ¿Confiamos en él? ¿Confiamos en los políticos? ¿Intentamos hacer esto? Venga, vamos a intentarlo. No, aquí, aquí, aquí. Va rápido, va rápido, va rápido. Necesitamos... Necesitamos, necesitamos... Necesitamos otra cosa. No, necesitamos... Vamos a probar otra vez. ¿Qué? Llevamos mal, eh. Llevamos mal, tío. Llevamos mal. ¡Listo! Una vez más. Joder, tú, pero... Pero cómo, cómo... Pero si esto se ha ido a pata, ¿eh, hermano? No, no, no. Que tenemos que encontrar... Uno que vaya hacia la derecha. Pero rápido. Este. ¡No! Ahí va, qué tonto soy, de verdad. Si lo tenemos aquí. Ya está. ¿Esto sirve de algo? No lo sé, de verdad. No te vaya para abajo o para arriba, por fa... Este. ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Vamooos! Necesito botiquines. Jejeje. Creo que hay una tienda por aquí. ¿No? Me había aparecido una tienda. No sé de ahí. ¡Circus of values! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¿Qué time es? ¿Difícil? Bueno, no es tan difícil. Vale. Vale. Simplemente necesitamos... Este. Este. Y... Este. ¡Madre mía! Vamos a comprar, venga. ¿Cuánto estoy? Ah, pero no. Muchas películas. Vale. Fútbol botiquines. ¿Cómo vamos de grabación? 45 minutos. Pues vamos a guardar partida por aquí. Y... Ha sido un... Ha sido muy extraño. No vamos a mentir, ¿no? Pero... Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Hasta pronto!